Sí, más allá de la entrega desfrazada, que para muchos puede ser un hecho simbólico, que no es tan así por la necesidad que ellos tienen, realmente hemos marcado una agenda bastante rica con el cacique Silvino, que hace al bien común de la comunidad en varios temas íconos que tiene la problemática, tanto ellos como nosotros, así que sobre eso estamos trabajando muy fuerte. Ellos necesitan de la ayuda nuestra y nosotros necesitamos el compromiso y la responsabilidad de ellos. En una charla anterior con el cacique de la comunidad Silvino Moreira, se habían detectado dos casos de nutrición infantil, y él hablaba y resaltaba que es un tema de cultura en el que todos tenemos que estar comprometidos para que empiecen a cambiar la posibilidad de creer en la medicina, ¿no? No, la comunidad en Bororé, como ya si por ahí, cuentan con todo el soporte de salud, de educación, o sea, el Estado está presente. Y es lo que decía el cacique, cada uno tiene que cuidar lo que tiene y agrenciarse y ser responsable, y no puede ser que tengamos casos de nutrición cuando tenemos todos los planes de soporte que ellos están siendo beneficiados. El permanente apoyo, inclusive, con aquellas campañas de lucha contra el cáncer, de lo que se trata la lucha contra el dengue, de tratar de vivir en condiciones normales. No, así es. Las cosas sencillas que hacen a la convivencia de un pueblo, de que los chicos no estén más en la calle, que hay mucha gente que no tiene entre ellos documentos y no le podemos sacar su tique canasta, de cómo incluimos el turismo dentro de la comunidad en Bororé, que sea una alternativa más, que hagan sus ritos, toda su cultura que desarrollen, que los turistas puedan venir, caminar, disfrutar de esta maravillosa comunidad, que tengan una feria, que puedan exhibir sus productos. Muchos temas que realmente creo que van a venir muy bien. ¡Gracias!